Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo, ya en el día de hoy os traigo mi análisis fantasy para la jornada número 14 Última jornada fantasy antes de marcharnos al parón por el mundial y vengo a daros una clave fantasy super mega importante Cualquier futbolista que esté sancionado o lesionado y que no vaya a disputar esta jornada número 14 Vendedlo, porque va a caer en el mercado de una manera tremenda, da igual al fantasy que juguéis Si queréis salvar vuestra economía durante este mundial, vended a quien no os vaya a puntuar en esta jornada número 14 E incluso si hay algún futbolista que se lesiona o se sanciona en esta misma jornada, también es venderlo Es un poquito un spoiler para los nombres que vais a tener al final de semana con los futbolistas en el listado de ventas fantasy Pero simplemente para que no estéis, pero vendo, vendo, se puede mantener, no Sancionado, lesionado, venta, no hay más Dicho esto vamos con el penúltimo análisis fantasy del año 2023 Y digo penúltimo porque sí, en diciembre los últimos días tendremos que analizar la jornada número 15 Sí, efectivamente, para despedirnos de una forma, pues oye, bonita Deja tu like, vamos a ver si llegamos a mil likes Y también te animo a que te suscribas a este canal de YouTube Porque durante el mundial no vamos a parar de crear contenido fantasy Porque básicamente tenemos que seguir jugando, tenemos que mejorar nuestra economía Os enseñaré mis avances, os mostraré a quien tenemos que comprar a vender con actualizaciones semanales Chicos, teníamos un objetivo de 35.000 suscriptores antes de irnos al mundial Y yo creo que todavía es posible, sobre todo porque se vienen unos vídeos Tanto para preparar esta jornada número 14 como a finales de esta semana Tremendamente tops, no te los puedes perder, suscríbete Y como siempre te animo a que me sigas también por redes sociales, por TikTok y por la plataforma morada Donde no paramos de crear contenido, donde también te voy a ayudar para que te vayas de la mejor forma posible En esta jornada número 14 y en este parón por el mundial O sea, si quieres ganar dinero, sígueme por todos lados, no te perdas absolutamente nada Sobre todo yo te insisto en la plataforma morada Donde te puedes suscribir de forma gratuita con tu primo el Prime Me apoyas económicamente y yo por allí te voy a estar ayudando absolutamente con todo Para que durante este mundial, bueno, cuando vuelvas es un auténtico jeque Por aquí también, pero por allí va a ser todo de forma mucho más cercana Y que para preparar esta jornada número 14, pues de verdad, es que esta tarde voy a estar en directo Mañana me voy a pasar de 11 de la mañana a 7 de la tarde, en fin Quien avisa no es traidor Y empezamos como siempre repasando el estado físico de los futbolistas en Football Fantasy Web que tenéis en la primera línea de descripción Y donde os avanzo cualquier futbolista que ya sepamos que está descartado para esta jornada número 14 Vended, de verdad, vended No me lo pregunto, vended Vended, que tenéis la cláusula muy subida De acuerdo Pues ahí tendréis que decidir si vended o no Ya ahí tendréis que tomar vuestra decisión Pero simplemente os digo Un jugador que estos días esté cayendo muchísimo en el mercado Va a ser muy difícil Salvar Que baje mínimo Entre 15, 20, 30 millones 5, depende del valor de mercado Evidentemente no es lo mismo que vaya a valer un futbolista 5 millones Y que sepamos que no juega esta jornada número 14 Que bajará pues que 3 millones Pues puede ser Llegará a valer a lo mejor 1 Puede ser A que un futbolista valga 40 Evidentemente la caída en el mercado no va a ser la misma Pero jugadores en tendencia negativa van a caer un montón Quien avisa, de nuevo, repito, no es traidor Y aquí cada uno puede jugar de la forma que quiera Pero si queréis salvar vuestra economía Vosotros sabréis lo que hacéis Repasando, vale Tanto jugadores de Almería como de Athletic Club de Bilbao Simplemente comentar que de la Almería Parece que Rodrigo Eli sí que tendría opciones a llegar Rubi en rueda de prensa comentó Que al final pues sufrió ahí Un problemilla Que luego se enfrió Que cree que no es nada Veremos a ver Parece ser que podría llegar Pero sí que es verdad que es duda Y que pues a lo mejor alinearlo Pues no teniendo la seguridad al 100% Es un riesgo Veremos a ver si entrena Que para eso pues sígueme por redes sociales Sígueme por la plataforma monada Porque cualquier actualización de estas Pues yo te informo por todos lados Evidentemente Por parte de Athletic Club de Bilbao Dos buenas noticias Tanto Iker Munien como Ander Herrera Parece ser que van a jugar esta última jornada El Athletic Club de Bilbao ya puso un tuit Diciendo Tenemos al capitán recuperado Así que Bueno Pues parece ser que Munien va a jugar esta última jornada Que si lo hace bastante bien Pues oye Podría salvar Una caída Tremendamente Bestia En su En el mercado fantasy Es una realidad Porque estaba bajando un montón Por parte de Athletic Club de Madrid De verdad que Coquilla había hecho Bueno Parte Con Con el grupo Al igual que Lemar y Lemar Ya estaba recuperado Bueno Veremos a ver Podría entrar al último partido Pero quizá con algo de pinzas Y a lo mejor suma algunos minutos De cara Al Mundial A ver si va con España Veremos a ver Pero vamos Es una opción fantasy Que yo la verdad Que no plantearía En mi futuro cercano Para mi equipo Ni para ganar millones Ni para nada Por parte del FC Barcelona Sabemos que Nadie ha vuelto a los entrenamientos De los que estamos viendo Por lo tanto Sobre todo Jules Koundé Una venta fantasy clarísima Porque va a ser Una auténtica caída libre La del jugador francés Por parte del Betis Y del Cádiz Por parte del Betis No tenemos nada que comentar Porque sigue lo mismo lesionado de siempre Y por parte del Cádiz Hay que hablar del drama Del drama de que Momo No va a llegar ante el Madrid Que Chus tiene pinta De que no va a llegar ante el Madrid Y que Fali Yo creo que tampoco va a llegar Ante el drama Madrid Veremos a ver Quizá se le fuerza un poco a Fali Porque el equipo va Justo de tendrá Porque Luis Hernández También está expulsado Drama del Cádiz Dice en el Bernabéu Que esto Puede aprovecharlo mucho El conjunto de Ancherotti Para No sé Con un buen resultado Las cosas como son Por parte del Celta Continuamos con los tres mismos lesionados Y por parte del Elche Exactamente igual Simplemente comentar que Jorge Alvinor ha sido destituido del Elche Y que bueno Que una gran decisión Por parte del Elche Porque la verdad Que no sé por qué Volvió El ex técnico Ilícito Pero bueno De momento no tenemos Ninguna actualización de jugadores Pero vamos En general el Elche Con nuevo técnico Interino no No es que sea una opción Ahora mismo Que ahora mismo Nos muestra una seguridad ¿Vale? No es el caso Español y Getafe Por parte del Español Lo de siempre No hemos tenido ninguna actualización En el partido del Civita Metropolitano Y por parte del Getafe Sí que Gené Parece que es duda Veremos a ver Se le podría llegar a forzar No es la primera vez Que esta temporada Tiene ya molestias La última vez Esas molestias secretas Pasaron a una lesión Lo que pasa es que no se comentó nada Yo no lo alinearía A no ser que tuviéramos Alguna confirmación De que esté disponible ¿De acuerdo? Así que veremos a ver Si Quique Sánchez Flores O alguna pista En los entrenamientos Podemos llegar a ver Por parte del Girona Del Mallorca Bueno, por parte del Mallorca Es que Mafio está sancionado O sea que yo creo que no tenemos Ni que complicarnos nada Y por parte del Girona La única actualización Fue de que Jan Couto No llegó al último partido Y Renier se cayó a última hora Bueno Teniendo en cuenta Que creo que el Girona Tras su victoria Entre la Leticia Repetirá No creo que estos futbolistas Ahora mismo sean importantes Por parte de Osasuna Sí que tenemos una actualización Positiva Y es que Sergio Herrera Se ha aprobado con el grupo Así que veremos a ver Pero sí que puede ser El portero titular de Osasuna En esta jornada Ante el Barça Veremos a ver Pero podría serlo Y por parte del Real Vallecano Todo apunta Que parece ser que Daniel Falcao Lo tendríamos disponible Pero El Real Vallecano Todavía no ha jugado Esta jornada 13 aún Así que veremos Por parte del Real Madrid Tenemos que hacer Bueno, matización Respecto a lo que comentó Carlo Ancelotti En rueda de prensa Y es que Arruti lo descartó Para la jornada 13 Tarde Pero bueno Y prácticamente también Para la 14 En cambio Karim Benzema Lo descartaba para la 13 Pero para la 14 Decía que estaba También dijo lo mismo Después del partido de Champions Y esta jornada No lo hemos comido Con patatas En fin Vengo aquí también Sobre todo para la gente Que no se salte Esta parte de los vídeos Así que os quiero Un montón Gracias por veros El contenido del principio A fin Tema Karim Benzema Yo os digo Mi punto de vista Porque ya lo he dicho Por la plataforma morada Si tenéis la cláusula Muy alta O os planteáis la venta Ahora O si ante el Cádiz No juegue Que hay Bueno Un montonazo Vamos a dejarlo ahí No podéis Plantaros la venta Dentro de 3 semanas No El momento de vender Es ahora Viendo si juega O no ante el Cádiz Viendo saber un poco Cual va a ser su tendencia Pero el momento La decisión es ahora No dentro de 3 semanas Dentro de 3 semanas Ya habrá caído lo suficiente Para que Encima que lo tenías bien protegido Lo aguantes O sea que son Días claves Para conocer el futuro De Karim Benzema Por lo que yo os animo A que lo tengáis en venta Por si acaso En esta última jornada 14 Tampoco está Que encima Es que no demuestra Mucha confianza Para que nosotros Los managers Lo alineemos Esa es la realidad Por parte de la Real Sociedad Tenemos Noticias positivas Como que tanto Cubo como Silva Estaban ayer en el banquillo Y Manol Confirmó que Estaban para jugar Pero con uno menos No quería meterlo Así que Buena noticia Y que seguramente Los tengamos Para la jornada intersemanal El resto de futbolistas Pues no hay ninguna actualización Pero no deberían de estar Absolutamente nadie recuperado Para esta próxima jornada Por parte del Sevilla Del Valencia Por parte del Sevilla Pues quizá Con Nianzú y Fernando Que habían entrenado Estos últimos días Quizá tenemos alguna novedad Pero Me parece todo demasiado repentino Yo creo que no van a llegar Para despedirse Digamos de la afición En esta jornada número 14 Y por parte del Valencia Gattuso habló de que Gabriel Paulista Debería de estar bien Lo dejo ahí Debería de estar bien Aunque yo no me fío Con Gabriel Paulista Porque este año Parece de cristal Y con Edison Cavani Que confirmó Que hoy Hoy verían como estaría Así que si hay alguna Actualización de Cavani Cuando estás viendo este vídeo Y la sabes Ponlo en los comentarios Si no Pues oye Te animo a que por la plataforma morada O me sigas por redes sociales Lo estaremos comentando Sin ninguna duda Aunque vamos Era Venta Fantasy La semana pasada Entrenó con el grupo Sí Era Venta Fantasy Ante la Real Sociedad No era una opción muy recomendable Luego se cayó a última hora Y luego vinieron los Madre mía Pero bueno Y por último Tenemos que hablar del Valladolid Y del Villarreal Donde por la parte del Villarreal Tenemos que hablar Que tanto Gerard Moreno Como Foy Vieron en la alta médica Si no me equivoco En el último En la derrota de ayer Ante el Mallorca No disputaron ningún minuto Pero los medios están ya Recuperados Estuvieron en el banquillo Pero vamos Tanto a Pedraza Como a Lochocho No se les espera Y por parte del Valladolid Simplemente comentar Que yo creo Que a Escudero Termine estando o no No lo veremos En la jornada número 14 Y a Gaby Sánchez Por rotación En teoría tampoco O sea que aunque estén Que pudieran llegar a estar En teoría Pacheta Por lo que habló De rotaciones No debería estar ninguno Porque participó de inicio Veremos El listado de sancionados Para esta jornada 14 Es impresionante O sea lo que hemos visto En esta jornada 13 Y todavía no ha terminado Que queda un rayo Un rayo Vallecaro Real Madrid Veremos a ver Yo estoy un poquito flipando Esa es la realidad Pero bueno Por parte de la Almería Es que yo me río Pero es que parece ser Que todo el mundo se ha borrado Y dice Mira yo no voy a jugar esta Yo no voy a jugar ¿Te parece? Yo no voy a jugar esta última jornada Porque me quiero centrar En el Mundial O porque simplemente Oye pues ya quiero descansar La verdad que ha sido flipante Los árbitros de esta jornada Han ido fuertes Y los jugadores pues también En cierta manera Tampoco hay que echar las culpas A una parte Sino que son 50-50 La verdad Porque algunas acciones En fin Bueno que aquí Tampoco juegan en Almería Pero bueno Es baja por acumulación De tarjetas amarillas También acumulación De tarjetas amarillas Tiene José María Jiménez Y Joao Félix Dos ventas fantasy clarísimas Dos ventas fantasy clarísimas Me tengo que repetir Dos ventas fantasy clarísimas Vale Vale Luego tenemos dos ventas fantasy También clarísimas Borja Iglesias Y Nabil Fekir Ventas clarísimas Además con las entradas Sobre todo a Efe Gir Como está considerada Podría que ir a algún partido No lo sé realmente Pero lo que sí que recomiendo Es la venta Venta fantasy de los dos Van a caer en picado Y sobre todo con Borja Iglesias Con el valor tan elevado que tiene Ventas fantasy Ventas fantasy Luis Hernández Doble tarjeta amarilla Lo que le faltaba al Cádiz Vale Encima con los lesionados Por parte del español La acción polémica De la Roja de Cabrera También expulsado Venta fantasy Porque también está En un valor ahí Medianamente intermedio Yo recomendaría su venta Por parte del Getafe Si ya hablábamos De tocados Es que a nivel De Sancionado Tiene a Domingos Duarte Y a Gastón Álvarez ¿Qué más? ¿Qué más le puede pasar a este Getafe? No sé Por lo menos es el momento de Alderete Ya era hora Y Cristian Porto Que también vio la doble amarilla Por protestar Por cierto Domingos Duarte Venta fantasy Porque también está en un precio Medinamente interesante Y no hace falta Que perdamos todos los millones Que hemos podido ganar con él Y por último Tenemos que hablar De Dani Rodríguez Recomunación de tarjetas amarillas Má feo Que bueno Ya la recomendación de venta Ya creo que no haría falta Pero os la sigo recomendando Arichelo usando otra recomendación de venta Y Montiel vale muy poquito Pero bueno También expulsado Para esta jornada número 14 En fin Estos son todos los futbolistas Que no van a jugar En la jornada número 14 Por sanción Y todavía queda un partido El primer partido De la jornada número 14 Enfrenta a Elche y Girona Dos equipos que llegan En contextos totalmente opuestos Un Elche Drama absoluto Que creo que si no me equivoco El director deportivo Va a ser el técnico interino En esta jornada Jorge Arminón despedido En fin Drama absoluto en Elche Yo no sé que narices Va a sacar Elche Lo positivo Tendremos la alineación confirmada Por parte de Girona Tenemos A un equipo que viene De ganar a la Atlético de Hielo Y de hacer un grandísimo partido Pues confianza ¿No? Matiz importante Tendremos Tanto las de este partido Como las alineaciones Del siguiente Que ahora hablaremos Confirmadas En el directo De la plataforma morada ¿Vale? La jornada empieza Martes a las 7 de la tarde Lunes a las 7 de la tarde Es decir Hoy Se cierran los clausulazos Se cierran los clausulazos Mañana se volverán a abrir Pero son los últimos clausulazos Importantes Que tenemos que hacer ¿Vale? Se cierra Yo estaré en directo Podéis pasarlo si queréis E importante también Como tendremos las alineaciones Confirmadas Pues quizá Tanto de Elche Como de Girona Como del siguiente partido Que es Atlético de Hielo Y Valladolid Pues oye Si queremos Poner algún futbolista Sabremos si hay alguna rotación O no Mi intuición O lo que A ver Hay copa del rey Luego el fin de semana Para muchos de los equipos De la liga española Para la gran mayoría Yo no creo que rote nadie Es decir Es el último partido Antes de un mundial Antes de descansar Recargar pilas Yo creo que los equipos Van a salir con su once de gala De este partido Tengo que ser sincero Yo del Elche No pondría prácticamente a nadie Porque es que no tengo a nadie En mi equipo Edgar Batría Que sigue puntuando muy bien Sobre todo más en formato Picas Porque al final Todos los goles que recibe No Pues sí Pero es que recibe tanto Le generan tanto al Elche Nadie funciona en el Elche Que es un poquito drama Sí que es verdad Que se enfrentan a un Girona Que ofensivamente está muy bien Que creo que Sobre todo el centro del campo Y el ataque es muy recomendable Pero Pero Importante Pero Defensivamente Siempre suele encajar Entonces es verdad Que estamos viendo Un gran nivel de David López De Gachaniga Sí Yo creo que a lo mejor El Elche sí que tiene la opción De marcar Para mí el resultado Podría ser perfectamente El típico 1-2 Que el Elche se mete En el partido jugando en casa Pero que el Girona En teoría debería llevarse Claro ¿Qué pasa? Que también estamos hablando De un Girona Que le cuesta muchísimo Sacar sus partidos adelante Porque este año El Girona de Michel Está jugando genial Y tiene muy poquitos puntos Para lo bien que ha jugado Y para los guiones de partido Que ha tenido Entonces Yo creo que partido Para defensas No es Partido para ataques Y centro de campo Sí Pero sobre todo Recomendación En el Girona Porque la verdad Que viene de dar Una muy buena imagen Y se enfrentan De un equipo Al último Que no ha ganado Un encuentro Que sí que es verdad Que esto es fútbol Y podría cambiar todo Vale Pero yo veo mucho drama En elche Para que esto se solucione Para que esto se solucione Esta jornada Yo no estoy hablando De descenso Ni más drama ¿De acuerdo? Que no quiero comentarios Así un poquito ¿Eh? Que hater No El segundo partido De esta jornada Número 14 Enfrenta al Athletic Club De Bilbao Y al Valladolid A las 8 de la tarde En San Mames Y el Athletic Club Siempre suele sacar Sus alineaciones Una horita y cuarto antes Por lo tanto Las podríamos llegar Bueno Podríamos confirmar Los 11 titulares A minutos escasos De que empiece La jornada número 14 Al igual Que por parte del Valladolid Pues en torno a esa horita Horita menos 5 Suelen también sacar Las alineaciones Y tendremos el plan De rotación De Pacheta Aquí hay que recordar Que el Athletic Club Llega más descansado Porque viene de jugar El lunes O sea el lunes Sí Cuando queramos Viene de jugar el viernes Y el Valladolid Tuvo unas horas menos De descanso Tampoco es un drama Pero son horas menos Yo no engaño a nadie Son horas menos Entonces Aquí lo que tenemos Es sobre todo Que hablar Por parte del Athletic Club Y lo que para mí Es un equipo Ahora mismo De cara a cruz Es decir De tirar una moneda Y a ver que termina ocurriendo Y un Valladolid Que está rindiendo muy bien ¿Cuál es el problema Del Valladolid? El plan de rotación Que sí que parece Que va a llevar a cabo Pacheta Pacheta va a llevar Un plan de rotación En el cual pues seguramente Juegue Fresneda Juegue Golaz En el lateral izquierdo Haya cambios en los centrales Y Fedal y el Yamix Tienen opciones Que Monchuk y Kike Pérez Que no jugaron En el anterior partido Jueguen Veremos a ver Roquemes Ahí veremos Que Weissman sustituye a Sergio León Y veremos a ver Si Plata o Oscar Plano Continúan Pero podríamos ver A algún futbolista Que en la anterior jornada No disputase minutos Veremos a ver Pero el plan de rotación De Pacheta Estaba bastante claro Entonces viendo la segunda unidad Aunque este equipo rinde bien Salga quien salga Porque yo veo este equipo Del Valladolid Y me parece titularísimo Le pueden plantar cara A este Athletic Club Que de momento No está rindiendo bien Para mí Las cosas creo Que pueden ir más A una relación Que vimos Entre El Valladolid Y Real Sociedad Hace unas jornadas Que fue un resultado mínimo Que terminó ganando El Valladolid Pues me veo eso Veo que el resultado Se va a decidir Por un resultado muy corto Vale O sea que yo recomendaría Bloques defensivos De ambos De ambos Principalmente porque Veremos a ver Si con el cambio de idea El Valladolid Mejora o no Con el cambio de futbolista Sobre todo Quiero matizar Y que Este Athletic Club Pasó una crisis ofensiva Vale Entonces Bloques defensivos Un poquito Eso sí Tiene mucha pinta De que este partido Podría ser el típico De 1-1 Y fastidia A todo el mundo Y el último partido De este martes Se enfrenta a Osasuna Y a Fútbol Club Barcelona Y aunque en pantalla Estéis viendo que Osasuna Pues sí que plantee Algunas Rotaciones importantes Como en punta Como en el centro del campo Como en los laterales Eso no quita Que ante el Fútbol Club Barcelona Un jugador como Chibi Ávila Que está bastante enchufado Y que más o menos El aura De Osasuna Es bastante positivo Considere Que este Barcelona Va a recibir gol Sí Va a recibir gol Por lo que Al igual que considero Que el Barça Va a continuar marcando Y al final lo veo Ciertamente favorito Considero que No es partido Para bloques defensivos Creo que es un partido Para ataques De ambos equipos Quiero hacer un matiz Respecto al Barça Y es que creo que Frenkie de Jong No se puede quedar fuera Yo no sé si va a ser Gabi Yo no sé si va a ser el propio Es un fatid de que no haya extremo Pero yo considero Que va a jugar Frenkie de Jong No creo que se quede fuera Porque está haciendo El mejor centrocampista del Barça De largo Entonces No le veo Opción a darle descanso Es que no lo veo Creo que continuará jugando Dembélé Creo que en defensa Si que lo de Bellerín Y Christensen Me cuadra Valde también Creo que será el lateral izquierdo Lo de Eric García Me cuesta verlo un poco más Yo no sé si podríamos volver A ver a Marcos Alonso O a Piqué Fijaros lo que os digo Lo que os digo Pero lo dicho No recomiendo bloques defensivos De ninguno Y si ataques Sobre todo un poco más el Barça Porque de Osasuna Si que hay más rotaciones Pero bueno Maigo Mez y Chimi Ávila Aún así En este tipo de partidos Se pueden alinear El primer partido del miércoles Enfrenta al Almería Y al Getafe Un encuentro Donde pues quizá Volvemos a ver A la Brasil del 70 Si la Brasil de Pelé Donde tenemos De nuevo pues que hablar De la Almería en casa A ver este encuentro Si que va con esa recomendación Y es decir que El ataque de la Almería Para mi es muy recomendable En esta jornada Precisamente porque Gené es duda Domingo Duarte es baja Gastón Álvarez Que era el siguiente Tampoco está En fin Es verdad que está el de Erete Está Mitrovic Veremos a ver si llega Gené Vale Pero considero que va a ser Un partido de goles Porque el Almería Defensivamente Es un equipo Que deja mucho que desear Creo que el Getafe Puede aprovecharlo Creo que puede marcar Y creo Que Un poquito A lo mejor El cambio incluso de idea Que podría mostrar aquí Que Sánchez Lo puede aprovechar El Almería en casa Entonces para mi Es un partido de goles Partido de centro del campo Y de atacantes El miércoles también Como primer partido de la jornada Tenemos este Sevilla Real Sociedad Un encuentro que Realmente Del Sevilla Después de Quizá un poco El subidón De sacar un punto Ante Ante el Betis En cierta manera Por la situación Que Tan diferente Que tienen ambos equipos Puede salir algo reforzado Mi realidad es que no Mi realidad es que Desde Sevilla Sigo sin confiar En absolutamente nadie Tenéis a Goudel Ponerlo Tenéis a Bono Ponerlo Tenéis a Isco Quizá ponerlo también Saliendo de eso Yo no pondría a nadie Realmente Yo no pondría a nadie Por parte de la Real Sociedad Si que es verdad Que aunque aquí estén dando Como titulares Seguro a Silva Y a Kubo Yo no lo veo tan claro Pero si que es verdad Que Manol Les podría dar la oportunidad De inicio Porque diciendo Bueno Es que no nos vamos ya al mundial Chicos O jugáis ahora O sea Podríamos intentar ver Como el equipo Intenta forzar esta última victoria Para mí va a ser un resultado De un resultado corto Es decir Creo que sobre todo Los bloques defensivos Van a salir reforzados Confío mucho más En la Real Sociedad Me gustaría decir All in del todo Creo que el resultado Va a ser posiblemente Ese 0-1 A favor de la Real Sociedad Por lo mínimo Porque al Sevilla Le cuesta mucho atacar La Real Sociedad Se encuentra cómodo En ese tipo de partidos Y creo que va a tener Una calidad inmensa Con la vuelta de Silva Con la vuelta de Kubo En fin Genial Y simplemente quiero Hacer un pequeño matiz Como Merino Bryce O Zumende Vean la quinta tarjeta amarilla Son ventas fantasy clarísimas Incluso Aunque no la vieran Merino ya está empezando a bajar Y hay muchos jugadores Que están No está terminando De puntuar muy bien Y van a empezar a caer en el mercado O sea Son jugadores Muy posibles de ventas fantasy Os lo adelanto A lunes Para que luego no vengamos Los tramas Si empiezan a bajar Son ventas fantasy Cada uno que haga lo que quiera Y por cierto En vez de Zubeldia Vería a John Pacheco Que Aunque jugó 45 minutos El fin de semana Veo que descansó más Que Zubeldia No sé Creo que Pacheco Después de lo que vimos Jornadas anteriores Puede ser el acompañante De Lenormand Aunque es verdad Que ahora el acompañante De Lenormand Es un poquito Moneda Partido De resultado mínimo Sobre todo a favor De la Real Sociedad Podría ser Olin Aunque no termino de decirlo Mi resultado es más 0-1 O sea que eso sería un Olin Pero bueno Confío en la Real Sociedad Y que del Sevilla Vayamos con algo muy puntual Y ya está El siguiente partido Del miércoles Enfrenta al Espanyol Y al Villarreal Dos equipos Que vienen de sensaciones Bastante opuestas Este fin de semana Ya que el Espanyol Menos desde el minuto 30 Aproximadamente Con la expulsión de Cabrera Y el Villarreal Viene de perder 0-2 En casa ante el Mallorca En otro partido Desastroso De los de Quique Setién Quique Betella Es lo que cantaba La afición Groguets Este fin de semana En el En el Ciudad de Valencia Veremos a ver Que termina ocurriendo Si Si desde la directiva Del Villarreal Toman alguna medida Pero si que es verdad Que llegamos a un partido Tremendamente clave Porque si Quique Setién Vuelve A no sacar un resultado positivo Podríamos ver Una destitución Y que le dieran Todo el tiempo De Del Mundial A otro técnico Y yo la verdad Que sinceramente No lo descarto Recomendación de este partido Ataques De ambos equipos Sobre todo del Español Creo que el Español Va a ganar este partido Mi porra A nivel de resultado Es un 2-1 Creo que el Villarreal No tenemos que apostar Por absolutamente Nadie De verdad Pau está horrible Al viol veremos A ver si no lo sentencia Si pone a Mandy Después de algunas declaraciones Que podrían no haberle sentado Muy bien aquí Que se tienen que encima El va a parte Daño más Si que es verdad Que hizo alguna cosita El Villarreal está horrible Si tenemos algún jugador No lo hemos vendido todavía Vale Podemos alinearlo Como esperanza última Mi recomendación Sobre todo Un José Lu Un Darder Un Vinicius Sousa Un Braith Jugadores Ofensivos del Español La verdad Incluso Os diría Alguro defensivo Porque es que este Villarreal Genera cero peligro Es que genera cero peligro Pero bueno A lo mejor es el momento de Morales En general También spoiler de adelanto Esto va a ser una venta Fantasy general del Villarreal Excepto de 0-3 Goloroso O 0-4 del Villarreal Donde el equipo Pues tanto yo me meto un doblete Morales asista Parejo Dos asistencias La portería cero Excepto Cosa así Veo drama absoluto Encima Estos equipos Tienen Una papelita importante En Contexto Fantasy Y es que José Lu y Darder Se juegan mucho A nivel de economía En su valor de mercado Así que depende de la puntuación Que hagan Podrán ser más estancados Revalorización O caer en picado Y por parte del Villarreal Estamos en las mismas Partido que tener Los ojos bien puestos aquí Porque Tanto Ya sea por el nivel de compras O de ventas De este partido Van a salir muchos futbolistas Ataque sobre todo del español Algún atacante del Villarreal Algún jugador De la zona defensiva De ambos equipos Pero intentando ser muy puntual Y no fiarme mucho Porque ambas defensas Ahora mismo No son nada recomendables En Contexto Fantasy El último partido del miércoles Enfrenta al Mallorca Y al Atlético de Madrid Y es que os sorprenda Por eso os digo Que los análisis de calendario Son muy por encima Que los análisis Al final hay que verlos Partido a partido Este Mallorca Este Mallorca Viene de hacer un partidazo Ante el Villarreal Y venimos de ver A un Atlético de Madrid Que no consigue ganarle A un español A uno de los peores Equipos defensivos De la Liga Española Con un jugador Menos Encima se recupera Raillo Muri que está en estado De gracia Yo os prometo Que no me atrevo a decir El olín Porque me veo Que Mallorca Siempre pecho frío Un poquito Pecho frío un poquito Pero Confianza en este Mallorca Si Tengo Confianza en este Atlético de Madrid No tengo Ninguna Las cosas como son Un Atlético de Madrid Que al igual que hablábamos Anteriormente del Villarreal A no ser que esto sea maravilloso Va a ser una recomendación De venta Global Inmensa ¿Vale? A la defensa un poco De lo que puede hacer Antoine Griezmann Pero el resto No se va a salvar Absolutamente De la quema nadie ¿Qué me espero? Sinceramente como resultado Me espero 1-1 Que sea malísimo Para ambos equipos Pero Creo que al final Sobre todo El bloque general Del Mallorca Puede funcionar bien A nivel de despejes A nivel de un poquito De todo Bien Y a nivel Del Atlético de Madrid Nos podríamos esperar Un poco Algún jugador ofensivo Como Marco Llorente Griezmann Condopía Reinildo salvando Porque es un jugador Que siempre aporta Del resto de verdad Atlético de Madrid No confiaría en nadie Y si tengo piezas del Mallorca Confiaría Aún con el 1-1 Porque pueden puntuar Muy bien El primer partido del jueves Se enfrenta al Radio Vallecano Y al Celta Y aunque como estáis viendo Ahora mismo No tenemos la alineación Del Radio Vallecano Tampoco creo que haya Muchas sorpresas A no ser que haya Una lesión O una sanción Considero que el Radio Vallecano De ir a Ola El mismo 11 Que saque hoy Ante el Real Madrid Sacará el jueves Sinceramente Creo que va a salir con todo Y intentar puntuar De la mejor forma posible Tiene un partido en casa Ante Ante un Celta De bueno Que De Carlos Carvallal Que la verdad Que es que no No ha empezado muy bien Las cosas como son Empezar bien No ha empezado Hubo tramos del partido Ante Sosuna Que sí Horrible atrás Horrible atrás Y ofensivamente Pues quizá Sí que vimos en momentos A Cervi A Aspas Veremos a ver Si Gabriel Venga a cambiar Un poquito el chip Para mí Me parece partido Más o menos Que si no vemos Un drama absoluto Del Radio Vallecano Sigamos confiando En el Que confiamos un poquito En el equipo local Sin forma All-in Porque Si tuviera que hablar De resultado También hablaríamos De un 2-1 Sobre todo Más confiante En línea general En el Radio Vallecano ¿Vale? Pero el Celta A nivel ofensivo Sobre todo con Cervi Gabri Veica Aspas Que viene de marcar Terminaré confiando Pero sobre todo Bloque defensivo Del Celta Yo no apostaba Y bloque defensivo Quizá del Radio Vallecano Si no me quedara otra Pero sobre todo Ataque de ambos equipos Tirándome más Por el rayo El penúltimo partido De esta jornada Número 14 Enfrenta al Valencia Y al Betis Un partido Que la verdad Que sinceramente No sé con qué quedarme Si con típico partido De no pongáis a nadie O típico partido De que los bloques defensivos Nos van a dar alegrías ¿Por qué? Estoy ahí Con el 1-1 Que me tira mucho Pero veo el ataque Del Betis Y veo un poco Que quizá el Betis A nivel defensivo Si que puede parar Al ataque del Valencia Que me quede un poco En territorio de nadie Yo me movería En típico resultado 1-1 0-0 Por lo tanto ¿Queréis confiar en la defensa De ambos equipos? Tirarle adelante Creo que encima Van a tener trabajo Y demás Cavani no es seguro No está Fekir No está Borja Iglesias Veremos a ver Pero el Betis Lo bueno que tiene Es el bloque Medio-bajo Lo va a mantener igual Habría que destacar Que Víctor Ruiz Seguramente entre por Edgar Uno de los mejores Del partido del Betis ayer Y Ruiz Silva Que volvería a la titularidad Por cierto Ruiz Silva Bueno Vengo a saludar A toda la gente Que decía que era un loco Por tirarme un triple Con Claudio Bravo Bueno Pues un saludito Y a ver si confiamos Un poquito más Cuando Confirmo algo Tremendamente Pero bueno En fin Cuando hay que sacar pechito Uno lo saca Y punto Por parte del Valencia Bueno A nivel sobre todo Defensivo Tendríamos que ver Si Gabriel Palavista Termina recuperándose o no Pero dicho Puede ser un partido De alegrías A nivel defensivo O que al final Salgamos súper descontentos Yo sinceramente Mi recomendación Va a ser no apostar Por nadie este encuentro Quizá a lo mejor Una Almeida que puntúa muy bien Un Canales Un Alex Moreno Un Pechela Un Mamardasvili Si tuviera Pero poquita cosa más Y el último partido De esta jornada Número 14 Enfrenta al Real Madrid Y al Cádiz No tenemos la inacción probable Del Real Madrid Porque todavía no ha disputado La jornada número 13 Por eso No habéis podido ver La inacción probable Simplemente Es el primero All-in de la jornada Número 14 De verdad Es el único equipo Que tengo plena confianza Seguramente haya equipos Que hagan un buen partido Tanto ofensivo Como defensivo Si es que yo no lo dudo Pero es que ante un Cádiz Que viene de sacar Últimamente buenos resultados Plantarse en el Bernabéu Con tantas bajas defensivas Yo veo que es un drama Del Real Madrid Sinceramente Con Rudiger que no llega Tendría un poquito de miedo De Mendy Y de Carvajal Por si entraran Lucas Vázquez Y si Alba va a pasar A lateral izquierdo Y pudiera entrar Nacho Serían Mis principales Asteriscos Y en el centro del campo Del Real Madrid El fijo va a ser Toni Kroos Yo creo que Choameni y Madrid Continuarían jugando Aunque Aunque claro Aquí pasamos El ataque Siga Benzema Es Valverde y Vinicius ¿Dónde está Rodrigo? Aquí volveremos a entrar En el debate Si Benzema Si Benzema No Chicos Importante Redes sociales Plataforma Morada Intentaremos A ver si Hoy Ancelotti Nos da alguna pista A ver que nos podemos llegar Pero la animación del Real Madrid Es de Olín No creo que rote con prácticamente nadie Quizá habrá uno o dos nombres Que puedan hacer daño Es una realidad Pero en línea general Yo creo que el Real Madrid Va a salir con todo Y es el gran Es la gran opción fantasy Para esta jornada Número 14 Ya hasta aquí chicos Mi análisis fantasy Para esta jornada Número 14 Espero que os haya servido Y espero que evidentemente Os haya ayudado Cualquier duda Dejadlo en los comentarios Que la comunidad Siempre responde Y si no Veniros a la plataforma Morada Donde Tanto lunes por la tarde Como martes Prácticamente todo el día Estaré resolviendo Vuestras dudas fantasy Además Si os suscribís A la plataforma Morada Y me dejáis vuestro primo El Prime Pues que sepáis que Mañana martes A partir de las 2 de la tarde Activaré el modo suscriptores Analizaré vuestras plantillas Podéis mandar hasta 3 Entréis en el sorteo de suscriptores Que se hará al final del mes En fin Todo ventajas Apoyarme un poquito Económicamente En la plataforma Morada Además Cualquier última hora Redes sociales Y también contenido alternativo Por TikTok Que sobre todo En este parón En YouTube Haremos vídeos clave En plataforma Morada Haremos con Digamos que Seguiremos Un poquito Actualizando Semana a semana Pero quizá en TikTok Sea un poco La que día a día Estemos ahí muy activos Así que Os animo que Por esa red social No digáis No, no me meto Quizá en este parón Nos sirve un montón Chicos Muchas gracias Por el apoyo Road to 35.000 suscriptores Depende de vosotros Y nada Muchísima suerte En esta jornada número 14 Si os ha gustado el vídeo Y no queréis perderos Absolutamente nada Podéis dejar un like Suscribiros Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!